Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La iguana en su piedra Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de La iguana en su piedra, justamente la cuarta edición. Bueno, estoy con los compañeros Ernesto, la compañera Brenda y su servidor Christopher. Bueno, como saben, el programa, justamente hablamos de la cuarta transformación y todo lo que ha pasado en el país, bueno, con lo que está planteando antes Manuel. Sí, bueno, nosotros somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco, un movimiento político dentro de la universidad, de estudiantes para estudiantes, donde nosotros nos dedicamos a hacer análisis de lo que pasa en la universidad y hacer demandas, denuncias, politizar a los compañeros, hacer trabajo político. Y pues nosotros tenemos una autonomía económica, por lo cual nosotros hacemos diferentes talleres para financiarnos, como taller de pan, tenemos un taller de serigrafía, como una rifa de libros quincenales. También tenemos otros talleres culturales, como un taller de jaranas, donde aprendemos el huapango o jarocho. Y también tenemos un taller de lectura y redacción para poder expresar nuestras ideas de forma escrita. Los que conformamos el Movimiento Estudiantil Espartaco, pues somos estudiantes de varias licenciaturas. Algunos somos de la Facultad de Economía, como nosotros. También hay compañeros de Historia, de Biología, de Lingüística. Y bueno, este movimiento es muy amplio y lleva 35 años de existencia. Como les decía Christopher, este es el cuarto programa de La Iguana en su Piedra. El día de hoy vamos a platicar acerca de los programas sociales. En programas anteriores estuvimos comentando los temas de seguridad en nuestro país, como lo son el Ejército, la Guardia Nacional, el CISEN, todos estos centros de inteligencia que se crearon. Y decimos justamente que la creación de la Guardia Nacional, la desaparición del CISEN, son algunas de las propuestas en el ámbito de seguridad que tiene el presidente Andrés Manuel, pero él plantea que para realmente terminar con la inseguridad en México, se tiene que arrancar el problema de raíz, desde el fondo. Por eso es que para continuar con este análisis vamos a platicar acerca de los programas sociales, qué implicación social, económica y política tienen, y cómo es que la Cuarta Transformación entonces plantea hacer este tipo de programas. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil. Ahí hay información de lo que hace el movimiento. También hay algunos artículos que nosotros escribimos para que los puedan revisar. Y además estamos como La Iguana en su Piedra, para que puedan escuchar también los programas anteriores si no lo han hecho. Agradecemos a Radio AMLO por darnos este espacio. Y bueno, vamos a comenzar. Juventud es un factor importante para el desarrollo de cualquier país. México no es la excepción. Nuestro país es un país de jóvenes. En él hay cerca de 10 millones de jóvenes, entre 15 y 24 años, representando casi el 8% de la población total. Eso sin contar a los niños. Sin duda México es un país joven. Pero ¿qué hacen nuestros jóvenes? Lamentablemente la juventud en general está abandonada. Está a la deriva. Hay jóvenes que no tienen educación primaria, secundaria, bachillerato y menos universitaria. Cerca del 16% de los jóvenes tienen acceso a la universidad. Pero solo el 40% de ellos labora en una actividad relacionada a lo que estudiaron. Una gran cantidad de nuestros jóvenes están en un ambiente de pobreza y violencia. Así que no nos extraña que nuestro país esté en la situación actual. Pero nuestros jóvenes que están abandonados no es un producto de la nada. Esto viene desde la infancia. Con padres que tienen que trabajar porque el salario de uno ya no es suficiente. La poca calidad educativa, la mala alimentación, son caldos de cultivos para que nuestros jóvenes crezcan sin ideales. No tienen incentivos para buscar algo mejor como personas. Pero ¿desde cuándo ocurre esto? Bueno, nosotros pensamos que eso es producto de los gobiernos neoliberales. Podríamos retomar el año de 1994 con la llamada crisis del tequila, donde México sufrió una de las peores crisis que ha tenido. En ese año llegó a tener 11.4 millones de personas trabajando en la informalidad, con un 6.2% de desempleo. Una gran inmigración hacia Estados Unidos. La respuesta del gobierno fue implementar reformas laborales en favor a las grandes empresas. Lo que generó un menor salario real, menores prestaciones, cada vez era más difícil tener una casa. Y pues evidentemente los padres tenían que trabajar doble, tenían que trabajar más, dejando a los niños solos, sin un cuidado y alguien que los protegiera. Aunado a esto, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta pues el contexto que justamente México tenía. Justamente por la cuestión ya mencionada, pues México fue perdiendo valores, la familia pues fue decayendo en la cuestión de la solidaridad, y pues realmente la gente se empieza a preocupar por otras cuestiones, pues digamos más superficiales, ¿no? Que pues es justamente lo que provoca pues el neoliberalismo. Y bueno, todo esto generó justamente la privatización de más empresas, pues el hecho de que se buscara más la ganancia, provocó pues que el Estado pasara de ser uno de bienestar, a uno pues individual, donde pues la gente tendría que ver por sus propias manos, pues cómo sacar el pan de cada día. Además, no hay que olvidar lo que sucedía en esos sexenios, desde los ochentas en nuestro país, después cuando el pan empezó a gobernar, lo que se generó es un clima de mucha inseguridad y de mucha violencia, porque bueno, el narcotráfico, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, tomó importancia en el control, en el control económico y social de los países. Entonces, ¿qué pasaba con los jóvenes? Los jóvenes al no tener otra alternativa de vida, al no poder estudiar, al no tener un trabajo estable, lo que les quedaba era sumarse a las filas de narcotráfico, sumarse a las filas de bandas delictivas. Y no es esto como por victimizar la situación de México, sino que se vea objetivamente todo el desastre que causó el neoliberalismo. Muchas veces dicen que el presidente le echa la culpa al neoliberalismo de todos los problemas sociales que existen, pero nosotros debemos ser conscientes que hay una descomposición social generada por temas económicos, que la raíz de los problemas de una sociedad siempre están en lo económico. Es por eso que los jóvenes se vieron desprotegidos a lo largo de todos estos sexenios, y como ya lo mencionaba, el clima de inseguridad nunca fue favorable para el desarrollo de los jóvenes de este país. Así es, Brenda. Producto de más de 30 años de políticas neoliberales, donde lo principal eran las empresas y sus ganancias, políticos corruptos, las personas quedaban al margen en segundo plano, y los jóvenes indudablemente quedaron a la deriva, quedaron abandonados. Eso se vio evidente en los trabajos, trabajos con modalidades ya no de contratos, sino outsourcing, donde no tenían prestaciones laborales, salarios bajísimos, y pues no podían aspirar a mucho. También hubo una ola de violencia provocada en ciertas regiones por el narcotráfico, que una colusión entre el ejército y el gobierno creó un clima violento y hostil hacia los jóvenes, orillándolos a afiliarse a las filas del narcotráfico, ya sea por necesidad o por ansias, pero al final fue producto de esas políticas, producto de la corrupción del gobierno mexicano, y así muchas cosas, incluso también se llegó a romper el tejido social, muchos de los jóvenes buscaron refugio en el alcohol y las drogas, entonces que se tenía una juventud perdida, una juventud sin rumbo, donde pues nadie veía por ellos, por eso es que uno de las prioridades del nuevo gobierno, del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, son precisamente los jóvenes, pero ¿por qué los jóvenes? Si bien toda la población es importante, los jóvenes juegan un papel primordial en el futuro del país, ya que ellos con su juventud, con su entusiasmo, con su energía, pues van a definir el futuro del país, es más, ellos mismos son el presente. Lo que menciona Ernesto es fundamental para poder comprender cómo nos encontramos actualmente los jóvenes, también es necesario analizar y recordar que durante los gobiernos neoliberales, también habían programas sociales, también existía esta figura del asistencialismo por parte del gobierno, federal, estatal y municipal también. Indudablemente, la 4T y los programas sociales que plantean, son distintos a los programas que existían en gobiernos anteriores, y es importante que nosotros recordemos qué eran esos programas, cuáles son los actuales, y bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, Brenda, como tú comentas, pues sí hay una diferencia muy grande con lo que se hacía años anteriores, con lo que ahora se está planteando con la Cuarta Transformación. Bueno, ya sabemos que justamente la Cuarta Transformación está en lucha contra la corrupción, y bueno, yo hago énfasis en esto porque antes de que empezaran estas becas para el bienestar, pues existían otras becas que se empezaron a dar en los años 90, bueno, a finales de los años 90, con una beca que se llamaba Progresa, Oportunidades Prospera, o por sus siglas, POP. Bueno, en estos programas tenían la intención de erradicar tres cosas principales, que era la nutrición, los problemas de la salud, y, claro, la inversión de la educación. Bueno, la diferencia que yo quiero remarcar aquí es justamente que en estos programas sociales que se dieron en los exilmes pasados es que había mucha incongruencia con los números. Ya sabemos que hay estadísticas que lanzan la Coneval y la Inegi. Bueno, en 2016 justamente podemos ver que hay un excedente de dinero con lo que se estaba dando a las becas, un excedente de 382 millones 23 mil pesos, que es el 10% del presupuesto autorizado que tiene una inconsistencia con lo que ellos realmente habían repartido. también existen muchas incongruencias con las fechas de pues estas becas que se entregaban y en 2014 también se encontraron pues muchas localidades duplicadas pues las cuales pues todo ese dinero pues no era para la gente, era pues para los gobiernos en turno, para aquellos que pues digamos tenían el prestigio del poder para poder tener estas acciones y justamente llevar a la corrupción pues todas las becas que pues podría decirse que eran para el pueblo y bueno lo más impresionante de todo esto es que pues al final de estos sexenios pues hubo más beneficiarios que el número de la población total y bueno las mujeres fueron las más afectadas en esto ya que ellas son las que tenían las condiciones más precarias para que tuvieran que salir de estudiar y tuvieran la necesidad pues de pues hacer otras cosas para justamente tener una vida económica pues sustentable. aunado a esto pues tenemos que tener en cuenta que las cosas que pasaban pues eran muy controladas de hecho pues se llegó en un punto de clientilismo en donde pues la gente tenía que acudir pensando que pues ya no iban a obtener otro tipo de beneficios por parte del gobierno si no era por parte de pues los gobiernos en turno lo que llevó pues a que la gente tenga que casi casi no tener otra opción más que pues seguir votando por el mismo partido y bueno esto se ve más en las zonas rurales en donde la gente pues tiene más necesidad y tiene que acudir más a estos beneficios que pues el gobierno daba en sexenios pasados. por lo que aquí nos podemos dar con lo que nos comenta Christopher que estos esos programas sociales así entre comillas más que programas sociales eran una medida de control una medida para controlar el voto para que el partido se perpetuara así que lo que invertían en esos programas sociales los recuperaban después en impuestos lo cual nos da una evidencia de que a los gobiernos anteriores no les importaba la gente lo que les importaba era precisamente pues obtener beneficios de ellos lo cual a la vez arrastraba más el problema hacia nuestros jóvenes pero bueno Ernesto ¿cómo esto pues afecta justamente el tejido social del país? en este aspecto pues el tejido social se ve afectado porque no permite el desarrollo de las comunidades porque son dependientes del gobierno y el gobierno a la vez no permite el desarrollo porque prefiere tenerlos controlados así porque el partido se va a perpetuar aquí se habla entonces de la pertinencia de la pobreza en el país los pobres son útiles al sistema claro que tampoco hay que perdernos que estos programas están involucrados en corrupción y amaño en zonas rurales sino también en las zonas urbanas pero también hay que recordar que no les basta o no les bastaba con que esos programas fueran con fines políticos sino que incluso se robaban parte de este dinero destinado para el asistencialismo que si bien no iba dirigido a acabar con la pobreza del país pues se sumaba porque esos programas no llegaban completos no llegaban completos porque había muchos intermediarios no como ahora que es directo había mucha información confusa no como ahora que ya es más claro todo eso sumaba a que estos programas pues fueran realmente ineficientes y pues no realmente no fueran una opción viable para el desarrollo del país es importante recalcar esto porque ahora en estos días pues sabemos que pues estas cosas ya no pasan que estas cosas han cambiado pues gracias al cambio de gobierno y pues las intenciones que ahora existen en el país no pues aprovechar justamente que los pobres sigan siendo pobres sino buscar la manera en erradicar esa pobreza también hay que aclarar que estos programas sociales aunque el gobierno estaba involucrado directamente necesitaba de ciertas personas en específico ciertos líderes líderes que se encargaban de repartir esos apoyos pero realmente eran unos mercenarios políticos que pues que no le buscaban no buscaban el interés de la de sus representantes sino su interés económico y tenemos a líderes sindicales líderes de ciertas organizaciones supuestamente campesinas obreras pues que viven muy lujosamente mientras que sus afiliados pues prácticamente tenían que formarse horas o rogar por esos programas sociales que eran enviados del gobierno federal ahora el nuevo gobierno pues no ve con buenos ojos a estas personas porque son un obstáculo para el progreso de pues del país y precisamente los ha tratado de quitar precisamente son esas personas que han perdido privilegios por los uno de los primeros que atacan al gobierno lo que menciona Ernesto son las pruebas de que los programas sociales nunca estuvieron al servicio real de la gente los programas sociales se utilizaban para comprar el voto y también servían para la corrupción también lo que mencionábamos al principio del programa del ambiente que se vivía en las familias pues no era favorable para recibir este tipo de apoyos sociales el apoyo social ya decíamos no se daba de manera directa y muchas veces no apoyaba al desarrollo de la familia porque estos programas sociales eran utilizados para otro tipo de cosas y no a lo mejor para comprar lo que se necesitaba los útiles escolares los libros de los estudiantes etcétera pero entonces lo que plantea el gobierno federal actual es que se ve todo un cambio todo un cambio de ideología todo un cambio en las cuestiones y costumbres morales de la familia y de los seres humanos para que realmente los programas sociales puedan servir al desarrollo de los jóvenes al desarrollo de las mujeres y también al desarrollo de las familias claro por eso mismo pues se busca romper pues esta cuestión del neoliberalismo y pues entrar en cuestiones más reformistas que Andrés Manuel está haciendo pues llevando al país pues sí a una concepción diferente de vida a tener otro rollo otros principios y pues sí meter a otra dinámica pues a la gente y pues que ya no busque la salida fácil como lo es el narcotráfico o el huachicoleo bueno suena que es fácil pero implica muchas cosas no incluso hasta poner tu vida en riesgo pero son medidas extremas en situaciones extremas y aunque esas personas pueden conseguir un trabajo por así decirlo que son flojos y se dedican al crimen porque quieren pues todo lo que implica socialmente que un joven pueda tomar la decisión de hacer esto pero ya también en otro tema aunado a esto la de donde sale todo esto pues precisamente es algo aunque suena sencillo es algo muy complicado pues es evitar la corrupción de los altos dirigentes políticos y redistribuirlo a la gente que realmente lo necesita a la gente de abajo es muy importante que los programas sociales se vean como lo que son y lo que acaba de decir Ernesto la redistribución de los ingresos que tiene un país porque muchas veces se piensa que el gobierno da ayudas a la gente y debemos recordar que todo ese dinero sale de los impuestos de esa misma gente de los impuestos que paga el consumo y de los impuestos que salen también pues del mismo trabajo y bueno de otras mercancías especiales entonces es la redistribución del gasto público lo que hacen los programas sociales no hay que olvidarlo y no hay que pensar que entonces el gobierno está regalando dinero porque ese dinero sale precisamente de la misma gente a la que se lo dan también es importante reconocer que muchas veces el dinero que se entrega por medio de los programas sociales no es suficiente y actualmente en el gobierno de la cuarta transformación ha aumentado ha aumentado monetariamente la cantidad que se da a algunos sectores de la población por ejemplo los adultos mayores que me parece que es es un tema que sí debemos recordar que debemos reconocer que Andrés Manuel le está dando importancia porque ser a un adulto mayor en México es muy difícil y bueno por lo menos el estado tendría que garantizar una vejez digna aquí en este país y también se le está dando más dinero a los estudiantes de nivel superior porque estar en la universidad tampoco es sencillo cuando uno está en la universidad pues ya tiene otro tipo de necesidades ya eres más grande muchas veces ya no vives con tus papás y bueno entonces es la razón por la que tienen que aumentar en algunas ocasiones pues las cantidades que se entregan como lo decíamos pues sí hay que hacer la invitación a la sociedad en general que recibe los programas sociales que utilice ese dinero con responsabilidad siempre para para el desarrollo el desarrollo mismo de la sociedad sí bueno el hecho de que pues este dinero no se ha usado para fines sociales y pues se ha usado pues para cosas que no son esenciales para la educación de los jóvenes y esto repercute en el desarrollo de los jóvenes de aquellos que pues solicitan becas para su desarrollo estudiantil porque pues no es usado para los fines educativos esto pues sí es un problema porque este dinero sí está destinado justamente para que ellos lo utilicen en cosas que pues sí tienen que usar para continuar con sus estudios desde que empezó este programa les empezamos a decir que hay una diferencia evidente entre sexenios anteriores y este nuevo sexenio con Andrés Manuel López Obrador y estas diferencias tienen una base una base fundamental que es la austeridad la austeridad se puede entender de varias maneras bueno no de varias de dos maneras como la entienden algunos es que se reduce el gasto del gobierno a nivel país a nivel nacional entonces ahora el gobierno ya no invierte ni en infraestructura ya no da apoyos sociales ya no invierte en esas empresas para estatales que tiene etcétera así es una de las maneras que se puede entender la austeridad sin embargo es muy importante que a todos nos quede claro que la austeridad republicana de la que habla el presidente no es esta austeridad la austeridad dice Andrés Manuel no es un asunto administrativo sino un asunto de principios esta idea como la entendemos cuál es el principio de este nuevo gobierno lo han dicho en reiteradas ocasiones que no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre y qué significa esto entonces en términos de la austeridad la austeridad significa que se bajen los altos salarios que tenían la cúpula de los funcionarios del gobierno significa que no haya derroche en la vida de esos mismos altos funcionarios en términos de sus viajes sus comidas sus congresos que exista un avión o que existiera un avión presidencial por ejemplo todo ese derroche se terminó para precisamente poder ahorrar en ese sentido la austeridad significa también que las compras administrativas que hace el gobierno para su funcionamiento se limiten a aquellas cosas que son verdaderamente necesarias para su desarrollo es decir que ya no haya más robo que ya no haya más despilfarro de dinero porque el país está en situaciones críticas porque así lo dejó el neoliberalismo y me parece también muy importante que el gobierno actual plantea que no va a haber endeudamiento externo eso es algo que a veces se nos olvida que bueno los sexenios anteriores Peña Nieto Calderón dejaron endeudadísimo a este país como nosotros nos explicamos entonces que sigue habiendo desarrollo y ya no hay endeudamiento eso no se nos tiene que olvidar porque es fundamental para entender cómo se está llevando la austeridad republicana además de este tema existe también el del combate a la corrupción que bueno este es emblemático del gobierno de Andrés Manuel él lo ha reiterado en las conferencias matutinas en los mítines y los llamados que frecuentemente hace a la sociedad cómo se ha combatido la corrupción en este país seguramente ustedes que nos escuchan saben que una de las primeras estrategias que impulsó el gobierno federal al llegar al poder fue el combate en el robo de los combustibles o mejor conocido como huachicol con esto se ahorró muchísimo dinero imagínense ustedes se ahorraron 12 mil millones de pesos en sólo una de las estrategias porque hay más cómo también evitar que las compras de los medicamentos no se hagan de manera anticipada porque ustedes deben saber que los precios de los medicamentos se duplicaban o triplicaban según la emergencia con que los pidieran lo que hizo el gobierno federal fue centralizar las compras de todos bueno de todas las instituciones que existen en el tema de salud o sea IMSS ahora el INSABI centraliza las compras y así se ahorra muchísimo dinero con esto la nación se ahorró 2 mil 9 millones de pesos en la compra de medicamentos les decía y también en reducir el costo de algunos tratamientos como el de la hepatitis C en total desde el 2018 a la fecha lo que se ha ahorrado en corrupción son aproximadamente 230 mil millones de pesos imagínense ustedes hasta se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado de que se encarga este instituto de hacer subastas subastas frecuentemente en donde se venden algunas de las cosas que eran suntuarias del gobierno federal todo esto se los mencionamos porque es importante reconocer que todo el dinero que se está utilizando en programas sociales sale justamente de la austeridad del combate a la corrupción y también claro de los impuestos es importante como ya les decía hace rato reconocer que no hay endeudamiento del país que no ha habido un alza en los impuestos que no ha habido un alza en el precio real de los combustibles en el precio de la canasta básica en el precio de los granos básicos y que más bien la inflación de nuestro país que significa la variabilidad en los precios se ha mantenido controlada se ha mantenido en niveles bajos entonces ¿qué pasa? se da pie al desarrollo económico se da pie a que las personas los capitalistas los empresarios quieran invertir en el país hace unos meses se decía que en México no había desarrollo económico porque uno de los indicadores más importantes como lo es el PIB mencionaba que pues había tenido una recesión en la economía yo les pregunto a ustedes si realmente hay una recesión en la economía y si indicadores como este nos pueden describir todo el panorama económico de nuestro país lo que sí es cierto lo que es tangible es que la gente está recibiendo apoyos sociales es que la gente más desprotegida los sectores más marginados de este país tienen acceso por lo menos a una beca tienen acceso por lo menos a una pensión y entonces la miseria la pobreza extrema en la que estaba sumergida más del 60% de la población mexicana ahora cuenta con un apoyo del gobierno y también es importante decirles que hay una diferencia crucial porque estos estos apoyos se entregan de manera directa ya no existen intermediarios se entregan por medio de una tarjeta bancaria muchas veces o por una orden de pago y esto evita que haya corrupción en el momento de entregar los apoyos además estos apoyos no sirven como clientelismo no son no son clientelismo político porque la gente sabe que no se le quitarán sus apoyos pase lo que pase esas son las diferencias cruciales entonces entre los sexenios anteriores y la cuarta transformación con respecto a los programas sociales y nosotros los ciudadanos debemos ser muy críticos y pensar en emitir alguna opinión tenemos que ver todos los matices todos los panoramas lo que piensa realmente la gente y no solo el bombardeo mediático constante que hay hacia nuestro presidente después del análisis ya hecho vamos a continuar después de escuchar una canción que se llama que vivan los estudiantes de Mercedes Sosa una cantante argentina la voz de América Latina que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría son naves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos caramba y zamba la cosa que viva lo experimento me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina son químicos y doctores cirujanos y dentistas caramba y zamba la cosa vivan los especialistas me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra leen porque hasta cuando nos dura señores la penitencia caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia continuamos después de escuchar esta bonita canción de Mercedes Sosa vamos a continuar en concreto con los programas sociales el primero que vamos a analizar es de jóvenes construyendo el futuro ha habido mucha controversia con ese programa donde se argumenta la derecha que el desempleador da apoyo a los ninis a jóvenes que ni trabajan ni estudian más bien a jóvenes que no tienen trabajo y que no pueden estudiar pero porque es importante dar trabajo las cifras en México son alarmantes en cuanto a los jóvenes desempleados en México la tasa de desempleo en jóvenes es un poco alta es tres veces mayor que la de los adultos es decir el 7% de jóvenes de entre 15 a 24 años en edad de trabajar no tienen un trabajo estable el resto aunque lo tienen una gran parte es informal de los 8.956.000 jóvenes en edad para trabajar cerca de 70 están sin trabajo del total de casi 2 millones de personas en México que están desempleadas es decir casi el 3% de la población en México no tiene un trabajo de manera formal eso es muy alarmante ya que es cantidad de jóvenes que no tienen una oportunidad de trabajo ya sea por diversas circunstancias porque no tienen acceso a los medios para ir a trabajar no han tenido no hay trabajo pero también tienen que entender que hay otra parte muchos jóvenes que no trabajan formalmente pues tienen que trabajar tienen que mantener a su familia y ya sea que lo hagan de una manera informal o incluso pues sin justificar se meten a a delinquir y eso es evidente se ve en las cárceles donde uno de cada cuatro jóvenes presos tienen entre 16 y 17 años según las cifras del 2018 y el 33% de los prisioneros son jóvenes entre 18 y 29 de los cuales el 33% son son reincidentes y casi un gran un gran porcentaje son encarcelados por robo lo cual nos da una visión de nuestra juventud que pues necesita trabajar necesita salir adelante y pues no encuentra otra forma en delinquir conseguir un trabajo mal pagado o meterse a la informalidad es decir nuestra juventud como ya lo hemos reiterado está abandonada por eso es que este programa busca precisamente alentar a los jóvenes a buscar un trabajo formal alentar a las empresas a contratar a alianza estado empresa para que los jóvenes tengan una oportunidad de trabajar en la familia este programa va dirigido a jóvenes entre 18 a 29 años que no estudian ni están desempleando un salario de 3.748 pesos mensuales es decir 937 pesos semanales y 234.25 pesos diarios con 5 de febrero en que consiste esto en una capacitación pagada pagada por un año donde se le da prioridad al final de este curso se van a ser acreditados por lo cual van a poder conseguir un trabajo en lo que se especializaron dicho proyecto está gestionado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social encabezada por la Secretaría de Luisa María Alcalde la meta del gobierno federal es atender a 2.6 millones de personas este primer año se vinculó a un millón de personas para este año el gobierno tiene presupuestado 69.585 600.394 pesos para este programa al igual que el otro año se busca una igualdad entre hombres y mujeres atacar a grupos vulnerables desarrollar a los jóvenes prevenir el delito y yo pienso que este programa es muy importante que realmente si ataca el problema de fondo de tener a los jóvenes no solo ocupados sino trabajando porque es una pues es decir que estos jóvenes pues no van a trabajar no van a estudiar son unos ninis pero no es cierto lo que realmente pasa es que pues no se tenía contemplado a los jóvenes a un gran exceso de población que sobraba porque no importaba que no pagan impuestos porque sirven para ser acarreados para ser manipulados para políticos pero el nuevo gobierno lo que busca es impulsar a estos jóvenes que trabajen que se capaciten que busquen una nueva forma que sepan que hay otras formas más allá que delinquir que trabajar informalmente y pues pueden sacar adelante a una familia y así quitar al menos a una persona de las garras del crimen organizado de la delincuencia de la informalidad del hambre por lo cual este programa lejos de ser este regalar dinero es atacar un problema pero atacar un problema de fondo porque el pago es directo no va a haber corrupción están trabajando se están capacitando y pues pues los hace pensar en otras cosas y pues incluso hasta ser mejor personas algo que sucede con el programa jóvenes construyendo el futuro es que la derecha nuevamente se ha encargado de decir que entonces Obrador le está dando subsidios a los empresarios porque lo que sucede es que cuando un joven entra a capacitarse ya sea en una empresa quien se encarga de su pues es directamente el gobierno federal entonces la empresa tiene un ahorro en ese sentido no debemos olvidar que lo que buscan las empresas es generar ganancias tampoco podemos decir que los empresarios son los mayores interesados en el desarrollo del país porque sería una mentira el que es encargado de generar las condiciones sociales óptimas para el desarrollo de la gente pues es el gobierno y en este caso el gobierno federal entonces ¿qué es lo que está haciendo? pues incentivar justamente a las empresas de que contrate a muchachos a muchachas que no tienen experiencia y de que las capaciten y que también exista la posibilidad de que las contraten en un futuro es importante también decir que qué otro tipo de programas se podrían poner cuando se dejó al país quebrantado por todas estas políticas neoliberales que ya hemos venido analizando esta por supuesto podría pensarse que es una buena medida a corto plazo es una buena medida en lo inmediato y ya después que el tejido social las condiciones económicas hayan mejorado para la mayoría de los mexicanos se podría empezar a pensar en otro tipo de programas pero en un inicio jóvenes construyendo el futuro cumple con su objetivo cumple como ya lo decía Ernesto con arrebatarle a la delincuencia a los jóvenes cumple con darnos a nosotros más alternativas cumple con que si ya somos egresados tenemos estudios universitarios estudios de nivel medio superior pues podamos pensar entonces en meternos a trabajar en una empresa y que mediante nuestro trabajo mediante el trabajo social pues se puedan ir generando otro tipo de condiciones además de jóvenes construyendo el futuro que es una alternativa para los jóvenes que no están estudiando el gobierno federal tiene programas sociales para los jóvenes que sí estudian uno de ellos son las becas Benito Juárez estas becas están enfocadas únicamente al nivel básico de educación y al nivel medio superior es decir la primaria la secundaria y también la preparatoria o el bachiller dependiendo de el caso entonces los que son beneficiarios de este tipo de becas en el nivel básico son 6.26 millones y en la educación media superior son 3.5 millones cabe resaltar que esta beca se da por familia esta no es una beca que se otorgue por persona es una beca Benito Juárez por familia ¿de cuánto es la beca? Benito Juárez es de 800 pesos mensuales en pagos bimestrales es decir 1.600 cada bimestre y se da durante 10 bimestres lo que dura el ciclo escolar ¿por qué son importantes las becas Benito Juárez? nosotros sabemos que la niñez en México pues es una situación dura ser niño en México tampoco es sencillo hasta hace hace pocos años había trabajo infantil aún sigue existiendo no se ha podido erradicar del todo sin embargo la Secretaría del Trabajo pues está en eso ha sacado importantes comunicados importantes mecanismos para erradicar el trabajo infantil entonces ser niño en México muchas veces no es tan sencillo muchos niños no estudian y hay muchas causas por las que los niños no estudian la primera podríamos decir que es porque no tienen acceso a sus papeles de identificación es decir al acta de nacimiento y a todo este tipo de registros en las comunidades rurales más alejadas muchas veces los niños siguen sin estar registrados ante el gobierno y por eso no se pueden inscribir a la escuela otra de las causas que existen también pues es la causa económica que claro nosotros nosotros la conocemos bien muchos niños no pueden ir a la escuela porque no se pueden pagar las cuotas que cobran las escuelas aunque sean públicas no se pueden pagar los uniformes no se pueden pagar los útiles y otra de las causas también es la desnutrición muchos de los niños que llegan a la escuela llegan sin haber desayunado y muchas veces no se tiene certeza si van a tener que comer todo esto todo esto se viene arrastrando como ya lo hemos mencionado desde otros sexenios en los que se intensificaron las políticas neoliberales en los que los padres tienen que trabajar ya no solo trabaja el padre sino también la madre y se dejan entonces abandonados a los niños por causas económicas por eso las becas Benito Juárez son tan importantes son sustanciales porque le permitirán a los padres de familia y a los niños tener las necesidades básicas cubiertas las necesidades educativas cubiertas tener dinero entonces para comprar sus útiles para comprar sus uniformes y para que este no sea un impedimento para que los niños puedan asistir lo mismo sucede con la secundaria y también con el nivel medio superior aunque en este nivel hay otros matices que debemos resaltar para los muchachos del nivel medio superior pues sabemos que en sí es una etapa difícil de la vida es una etapa de muchos cambios y se encuentran susceptibles esa edad los 14 y los 15 años es cuando el joven tiene mayores probabilidades de enfilarse en el narcotráfico de enfilarse en la delincuencia o de volverse adicto a alguna sustancia es por eso que estas becas también buscan que los jóvenes de esa edad los jóvenes que están estudiando la preparatoria o el bachiller no tengan que abandonar la escuela por razones económicas no tengan que ir a la escuela en las mañanas y trabajar en las tardes o viceversa que tengan las necesidades básicas cubiertas para que puedan ponerse a estudiar y para que puedan luchar ellos mismos junto a la sociedad pues por un mejor futuro por mejores condiciones de vida el presupuesto que se tuvo durante 2019 para todas estas becas que atienden la escolaridad la escolaridad de los niños y jóvenes mexicanos fue 93 mil 863 millones 246 mil 954 pesos hace rato les dijimos que el ahorro por la corrupción fue de 230 mil millones de pesos o sea la mitad de lo que se ahorró en corrupción se utiliza en becas para los niños y para los jóvenes para que se puedan ir a estudiar estas becas se dan a través de la coordinación nacional de becas para el bienestar Benito Juárez la titular es Leticia Ánimas Vargas y bueno no se dan a través de una tarjeta de crédito porque de los bancos prohíben que gente que no sea mayor a 18 años pues pueda tener acceso a este tipo de tarjetas entonces lo que se hace con estas con estas becas es que se da por medio de una orden de pago esto también nos habla de que al entregar estas becas no existen intermediarios y eso no da pie a que pueda haber corrupción en estos términos esta beca es universal es la única de las becas la Benito Juárez que les digo que es para la educación básica y media superior que se plantea que sea universal es decir que todos los niños mexicanos que estén estudiando la primaria y todos los jóvenes que estudian secundaria y preparatoria en un momento tengan acceso a esta beca esa es la meta del gobierno federal que año con año mientras va transcurriendo el sexenio de Andrés Manuel nuevas personas nuevos niños se vayan incorporando a recibir este beneficio por supuesto se le da prioridad a las familias que tienen pues altos índices de marginación altos índices de pobreza para las zonas urbanas las familias que reciban esta beca deben tener un salario menor a mil quinientos cincuenta y dos punto cuarenta y uno pesos mensuales y para el el espacio rural mil cien pesos con veintinueve centavos al mes aunque no lo crean hay muchas familias muchas familias que ganan este dinero que con ese dinero sobreviven y por eso es que el gobierno federal ve importante que estas becas se hagan universales que se entreguen de manera directa y que se garantice que los jóvenes y niños de este país puedan estudiar Brenda ya nos expuso claramente la importancia de estas becas de nivel básico y medio superior del por qué los jóvenes estudiantes necesitan este apoyo ya que la educación pública en México lamentablemente está muy golpeada es ineficaz comparación con otros países México está atrasadísimo debido a la corrupción todo gira en torno a la corrupción al desvío de dinero a intereses particulares al desprecio por la al pueblo en general pero qué pasa con los universitarios estas becas son antes de la universidad por qué las becas a los universitarios es un tema aparte por qué no se puede juntar precisamente bueno Christopher nos va a explicar sí claro las becas que tú mencionas tienen el nombre de becas jóvenes escribiendo el futuro bueno se proporciona el apoyo a 300 mil estudiantes de nivel superior que tienen las necesidades económicas pues para seguir estudiando y pues si terminan una carrera tienen que estar la institución inscrita en la modalidad escolarizada en este caso pues no cualquier escuela puede entrar tienen que ser ciertamente escuelas públicas escuelas de alta prioridad y bueno otra cuestión que hay que resaltar es que esta beca solo se le da a aquellas personas que no han alcanzado los 29 años de edad las escuelas que tienen digamos más importancia a las que les dan alta prioridad son las escuelas interculturales las universidades Benito Juárez las escuelas normales rurales las instituciones de educación superior que tengan convenios con colaboración o sea aquellas que realmente necesitan el apoyo económico porque han tenido pues un alto rezago de los estudiantes esta beca igual que en el caso de la de Benito Juárez se reparte en 5 bimestres que es el año que pues un estudiante cursa también otra cosa es que esta beca no es compatible con otras becas una vez que tú solicitas esta beca no puedes obtener el apoyo federal de otras becas que sean parte del gobierno es importante resaltar que durante los años pues esto no importaba realmente el apoyo que se le daba a las escuelas pues no tenían una prioridad como tal más bien pues era por el registro que las escuelas obtenían pues según el determinado tiempo en que estas se inscribían lo que pasa ahora es justamente que el gobierno si les da prioridad a aquellas escuelas que necesitan realmente el apoyo para que los estudiantes y las personas de escasos recursos pues realmente puedan terminar una licenciatura y pues tengan condiciones de vida bueno también es importante de señalar que el dinero que estas personas reciben pues no son por intermediarios más bien pues si hay cuentas bancarias a las cuales se les deposita el dinero y pues este llega a las manos de las personas que solicitan la beca sin necesidad de que exista corrupción de por medio el monto total de la beca son 4800 bimestrales la razón por la cual esta beca es de mayor ingreso se debe a que pues justamente los universitarios tienen más necesidades que cubrir que pues un niño que aún vive con sus padres si tú quieres tener esta beca pues tienes que pedirle a tu escuela que registre su ficha en el SUBES y bueno tú tienes que activar tu ficha escolar dentro de esta página también es importante que 11 universidades de las cuales son Benito Juárez pues tienen 2000 estudiantes los cuales ya están a punto de terminar su oferta educativa bueno el total de dinero que existe para repartir son 4 millones 96 mil 489 de los cuales se reparte el 50.8% a mujeres y el 49.2% a hombres de los cuales son 12 mil 989 instituciones bueno esto sirve para justamente mejorar el bienestar en las familias mejorar también la regeneración del tejido social y claramente pues mejorar la economía regional de ciertos estados que no cuentan pues con los recursos que otros estados pues más urbanos pues si tienen en consideración la encargada de estas becas es la delegada Verónica Díaz Robles y bueno si tú quieres solicitar una de estas becas el número al cual tú puedes solicitarla es 0800 550 dentro de un horario de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde toda esta información que Christopher Ernesto y yo les hemos comentado es para que ustedes puedan ponerse a pensar a profundidad los cambios que desde el gobierno federal están surgiendo en materia de educación otro de los cambios que esperamos que en próximos programas podamos abordar es el de las universidades Benito Juárez pero entonces estas universidades Benito Juárez y todas las becas que ya les hemos mencionado además de la austeridad además del combate a la corrupción responden a la responsabilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador con todos los mexicanos de sí mejorar sus condiciones de vida a través de diferentes mecanismos y en concreto con los jóvenes que no haya deserción escolar que los jóvenes no estén preocupados por tener que trabajar y sobre todo que los jóvenes tengan otras alternativas de vida y bueno como ya les dijimos no se inserten a la delincuencia de este país es por eso que los invitamos como siempre a informarse de fuentes de primera mano del gobierno federal de prensa que no esté vendida y de no caer en el rejuego político en la guerra mediática que día con día pues ataca la cuarta transformación de este país porque la información y las estadísticas demuestran que están habiendo cambios importantes en el país y es deber de nosotros como ciudadanos seguirlos defendiendo también cabe mencionar que la educación pública no es un regalo es el resultado de una lucha social donde estudiantes maestros dieron la vida se sacrificaron en muchos aspectos y que actualmente es mantenida por los impuestos de los trabajadores es decir nuestra educación es gracias por los obreros por los campesinos por en general los que pagan impuestos y nosotros mínimamente debemos intentar regresarle algo a la sociedad porque es la que nos está formando y es a quien le debemos todo bueno y actualmente nosotros como universitarios en concreto en la UAP nos encontramos en un paro y aunque nosotros reafirmamos la organización estudiantil nos deslindamos de todo interés político de cualquier parte y que bueno los estudiantes debemos ser tomados en serio no debemos ser usados como instrumentos debemos exigir cuentas claras debemos exigir una mejora en la calidad educativa educación siga siendo como hasta ahora pública y gratuita sí bueno como sabrán nosotros somos de Puebla y justamente ahora en el estado está pasando una coyuntura pues muy importante bueno nosotros ya lo mencionó mi compañero estamos en un paro en el cual se exige la seguridad del mismo estado y bueno nosotros no buscamos que esto caiga en un rejuego político y pues sí entendemos que la esencia de esta organización que se está haciendo pues es completamente de estudiantes y que no debe de servir pues como arma para intereses particulares si lo que mencionan Christopher y Ernesto es fundamental seguramente hay jóvenes que nos están escuchando en este momento así como nosotros jóvenes universitarios jóvenes que trabajan y nosotros tenemos una responsabilidad con el país siempre la hemos tenido pero en este momento histórico en esta coyuntura gracias a la cuarta transformación tenemos otro tipo de oportunidades y con eso más responsabilidad como ya lo mencionaban en Puebla tenemos una situación particular la organización estudiantil de forma histórica ha sido frecuente y nosotros invitamos a todos los jóvenes universitarios que no se dejen de organizar para exigir que la universidad pública sea un lugar democrático primero también un lugar crítico un lugar en el que se genere conocimiento científico y en el que haya apertura para la diversidad de ideas que la universidad sea un espacio seguro para las universitarias para los universitarios y que permita que nosotros mismos podamos desarrollarnos a través de todos los elementos que ahí se vierten es por eso importante que quienes reciben apoyo social por parte del gobierno y quienes no lo reciben estén bien conscientes que la universidad pública debe defenderse en todo momento y como ya lo mencionaba Ernesto hace un momento que intentemos devolverle a la sociedad lo que ha contribuido para nuestra educación muchas veces se dice que la manera de contribución es a través del servicio social y ese tipo de cosas pero la manera de contribuir a la sociedad es analizando estudiando teorías estudiando corrientes que nos permitan darle solución a los problemas más apremiantes de la sociedad es por eso que como universitarios tenemos una función clave en el desarrollo de la sociedad y más allá de estar pensando en cosas que no son relevantes deberíamos analizar lo que está sucediendo en el país en términos económicos en términos políticos en materia de seguridad y ofrecer soluciones a la sociedad porque nosotros somos privilegiados por estar en la universidad somos privilegiados por estar en la escuela y hay que utilizar ese privilegio en función de la sociedad y no en función de nosotros mismos eso es algo fundamental que debemos entender si realmente queremos que la cuarta transformación avance y que no se estanque porque no solo es problema del presidente es un problema que debemos resolver entre todas y todos con esto termina nuestra conclusión de nuestro análisis sobre los programas sociales enfocados a las becas a los jóvenes pues agradecemos a Radio AMLO por darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas nuestras conclusiones ya que es importante tener medios alternativos donde no predominen los intereses políticos y económicos de un sector y bueno pues nos estamos despidiendo nos encontraremos nuevamente el 14 de marzo a las 5 de la tarde también los invitamos al análisis ustedes también a la confrontación de ideas o sea si hubo cosas que no les parecieron o no están de acuerdo nos pueden hacer llegar a nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como la igual en su piedra también nos pueden encontrar como Espartaco Movimiento Estudiantil estamos abiertos a todo tipo de discusión y bueno les agradecemos que nos hayan acompañado a esta hora y los esperamos con mucho gusto y ansia nuestro próximo encuentro yo soy Ernesto Campeche yo soy Brenda Cabello y Christopher Vasquez y nos escuchamos el próximo programa el arroyo se secó y por eso la sabana el arroyo se secó y por eso la sabana y por eso la sabana de sentimiento murió y por eso la sabana estimuló que nos abrazo y Phil